Llegó, llegó, llegó la mujer del futuro. Bravo, Marimelda, me alegra muchísimo que estés aquí. ¿Cómo estás, Marimelda Cardona? Llegó la mujer del futuro, llegó la mujer del futuro y ella sabe que puede estimular su cerebro para que le presten neuronas. Ella sabe que puede estimular al cerebro para que le presten neuronas y entonces pueda llevar a cabo su visualización cuántica. Me encanta. Me encanta porque eso quiere decir que yo puedo estimular el cerebro y que yo tengo el poder, porque entonces yo puedo tener herramientas para estimular a mi cerebro. Y vamos a ver esas cuatro herramientas, vamos a ver durante estos próximos restos de reto, vamos a ver cuatro herramientas que nos van a prestar o que nos van a estimular el cerebro para que nosotros hagamos realidad todos los sueños. ¿Qué es la visualización cuántica? La visualización cuántica es una técnica que se puede aprender, una técnica que hace que yo haga realidad mis sueños. ¿Usted tiene un sueño? Sí, dígame pues que sí, sí, yo tengo sueños, sí, yo quiero realizar muchas cosas, sí, yo tengo muchas metas, sí, yo las tengo. Entonces dígame, sí, yo tengo sueños y metas, yo quiero realizar muchas cosas, pero hay algo en mí que no puedo porque no tengo coherencia. Entonces vamos a empezar a ser de fiel, ¿sabes a quién le vamos a hacer fiel? A la mujer del futuro. Le vamos a hacer fiel a los sueños. La mujer del futuro es la que tiene los sueños. La mujer del pasado, la niña pataletuda, es la que no nos deja. Por eso es que tenemos una guerra entre nosotros. Y fuera de eso tienen que estar las dos integradas en este bello y hermoso cuerpo, no importa cuántos años usted tenga, así tenga 61, así tenga 51, así tenga 41, así tenga 31, así tenga 21. Todos realizamos sueños. Todos tenemos sueños y tenemos metas. Y todos, independiente de la edad, tenemos que coordinarnos y ubicar esos tres, pensamiento, palabra, obra y omisión. Ah, son cuatro, pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos hoy. ¿Qué día es hoy del reto? Hoy es el día número. Vamos a ver qué día es hoy del reto. De 45 días con María Inelda. Y estamos diciendo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer una reprogramación de mi ADN cuántico, porque quiero ir, quiero hacer viajes al pasado para traer a esa niña pataletuda, y quiero hacer viajes al futuro para traer a la mujer del futuro, integrarla hoy. Por eso es cuántico, porque yo estoy viajando. La energía viaja, los pensamientos son energía, ni pueden viajar, viajan al futuro. Perdón, viajan al futuro. Yo no sé por qué, creo que el futuro está aquí en este lado derecho, y creo que el pasado está aquí, y entonces yo los voy a traer y los voy a integrar hoy. ¿Y cuál es mi tarea? ¿A qué vine yo a este mundo? Ya estoy, se pregunto, ¿a qué vino a este mundo? A mí siempre me sale a integrar, a integrar la luz y a integrar la oscuridad, porque no puede haber... ¡Ay! Ahora les cuento un chisme, ¿quieren chisme? Si me dicen, sí, quiero el chisme, quiero saber qué soñó anoche, ¿quieren saber qué soñé anoche? ¿Quieren saber? Vamos a ver, vamos a ver si quieren saber. Y si no les leo. ¡Qué manera! Me da risa. Y si no les leo, para que se duerman. Bueno, les voy a leer. Si me dicen chisme, chisme, no les leo. O les leo. Bueno, primero voy a ver qué día son. Hoy es el día número... Ayer vimos el día número 23. Y voy a decir qué vimos ayer. Ayer en el día número 23, lo que yo estoy haciendo, lo que yo puedo hacer... Sí, sí, chisme. Me encanta vivir el chisme. A mí me fascina. Ya les voy a contar el chisme. Ok. En el día número 3... En el día número 26 del reto de 45 días con Marismilda Cardona López, lo que estamos haciendo es integrando en nuestro ADN cuántico y estamos haciendo una reprogramación cuántica. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo de cada uno que nos ilumine y que nos guíe y que nos diga por cuál es el camino, cuál es el sendero que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder lograr nuestros sueños. Y saben cuál es el único sendero y cuál es el único camino y cuál es lo único. Es este. Yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Y sabe cuál es el único camino, Viviana? Usted misma. Usted misma es el único camino. Eso me encanta. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el único camino. El único camino para yo lograr todo lo que yo deseo en esta tierra es a través de mí y me imagino a mí y me tengo que atravesar y cuando me atravieso sale sangre y hay dolor. Sí, señora. ¿Es que esto duele? ¿Qué lejos es que usted se acuesta a dormir y que solamente con el pensamiento? No, usted tiene que coordinar pensamiento, palabra, obra y tiene que recoger los frutos y para recoger los frutos tiene que hundirse en la oscuridad y tiene que meterse aquí en la tierra. ¿Usted sabe cuánto duele una semilla debajo de la tierra? ¿Usted sabe cuánto se demora un bebé para nacer? Entonces lo tengo que creo, lo creo, lo creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en el Espíritu Santo en los ángeles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por aquí yo quiero poner a mi Espíritu Santo. No sé por qué me lo veo, me lo imagino por acá, pero quiero que entre aquí y que more en mí. Ah, mira, me lo traje para acá. Que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y debería venir a juzgar a los viejos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Ese es el credo que yo me aprendí con el que me programé cuando yo tenía 10 años. Así que ese credo lo voy a poner aquí, mira, creo. Creo. Creo que yo puedo llevar a cabo mis sueños. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en que hay una meta, que hay un sueño. Y sabe una cosa, creo que yo lo puedo lograr, pero yo lo tengo que cruzar porque la meta está en el lado derecho del cerebro y el corazón está al lado izquierdo y lo tengo que cruzar. Esa, para mí, es la crucifixión. Creo en el espíritu. Oh, my God. Me encanta, me fascina porque estoy integrando. ¿Qué estoy haciendo? Integrando conceptos que aprendí cuando era chiquita, que aprendí cuando tenía 10 años, pero que hoy a los 50 apenas digo y caigo en cuenta. Ah, ya estoy entendiendo. Es que ese credo era que creo en Dios Padre Todopoderoso para que haga en mí lo que yo tengo que hacer. Eso fue lo que aprendí ayer. Hoy es el día número... Hola, Luisa. Llegó Luisa. ¿Cómo está, Luisa? Qué gusto, mi Luisa hermosa. Hoy qué día es el número... Hoy qué día es... Día número... Muchachas, día 27. Oh, my God. Día 27. Voy a escribir mejor acá. Día número... Día 27. Ay, espérenme. Es que este pedo se me está cayendo. Día 27 del reto de 45 días con María Imelda. Cardona, no se le olvide los dos apellidos, Viviana. Cardona López. ¿Por qué con los dos apellidos? Porque usted en esos apellidos trae demasiada información que está codificada en su ADN. Usted en esa sangre trae muchos programas. Nada más y nada menos como el que acabé de hablar desde el credo. Esto es un programa, pero yo lo voy a tomar a mi favor. Yo voy a tomar a mi favor todo lo que he aprendido. Buenos días, mi muñeca hermosa. ¿Cómo van esas vacaciones? Listo. Ahorita les cuento el chisme. Ya me pusieron que chisme, chisme. Me encanta. Me encanta el chisme. Listo. ¿Qué estamos haciendo en estos 45 días? En estos 45 días le estamos pidiendo al Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Me está encantando este tema. Nunca en mi vida me había imaginado que iba a trabajar este tema con tanto gusto. Entonces la pregunta es, ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Y saben una cosa, nada más y nada menos cuando usted pregunta, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Inmediatamente, esto es mágico, esto es cuántico. Inmediatamente aparece. O sea, sí. Usted solamente tiene que llamar. Y se llama. Que es la frase que hay por ahí también que nos programaron. Llama. Y se te escuchará. Toca y se te abrirá. Ay, ¿dónde fue que yo escuché? ¿Dónde yo lo escuché? Llame, llame que ahí está, mi amor. Usted no está sola, Viviana. Yo estoy completamente segura que nosotros no estamos solos. Pero nosotros tenemos una fuerza espiritual muy grande. Y una gracia. Fue concebido. ¿Sabe qué, Viviana? Usted fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Así de simple. Se lo digo de una vez. Usted fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo fui concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Ay, qué sensación tan bacana, ¿sí o no? Bueno, yo soy concebida. Yo soy concebida. Yo soy concebida. Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y me lo voy a qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Luisa? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Viviana? ¿Me lo voy a qué? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Escríbanme. Yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Escríbanme. Escríbanme ahí antes de que yo lo diga, por favor. Porque no lo puedo decir. Yo soy concebida. A ver, yo lo escribo. Yo, yo soy concebida, ay María, concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta. ¿Y qué es lo que tengo que decir? Lo voy a escribir aquí. A ver si usted ya también lo escribió. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Ya lo escribió? No, no, no. ¿Sabe que yo tengo un monólogo conmigo misma y yo misma me voy a preguntar y yo misma me voy a responder? Y no me importa si usted me contesta o no me contesta. Primero tengo que hacer el trabajo conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Primero tengo que atravesarme a mí para luego atravesar a los demás. ¿Cómo voy a ayudar a los demás si yo no me ayudo a mí misma? ¿Cómo voy a esperar que los demás me contesten si yo no me contesto a mí misma? Primero el monólogo es conmigo misma. Entonces yo misma conmigo misma me voy a contestar. Entonces yo voy a contestarme y voy a decir que yo entendí esto. Hoy es el día número 27 del reto de 45 días con María Emila Cardona López y estoy reprogramando mi ADN. Y entonces le estoy pidiendo al Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Y como yo soy un programa, pues en este programa dice yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Hoy. Yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Hoy. Y a partir de hoy me voy a programar, me voy a reprogramar. No voy a pelear con lo que me dieron. No señora, no voy a pelear. ¿Sabe por qué? Porque eso que me dieron me sirvió hasta hoy. Entonces es bueno. ¿Sabe qué voy a hacer? Lo voy a ver con otros ojos. Lo voy a observar. Lo voy a observar con otros ojos. Y ¿sabe qué voy a hacer? ¿Cómo se llama? Esto. Lo voy a integrar. ¿Ustedes saben qué es integrar? ¿Quieren que sepan? ¿Quieren saber qué es integrar? Bueno, yo sí quiero saber. Porque las palabras, las palabras, así como me programaron con palabras, así me voy a programar yo también con palabras. Claro. ¿Qué son las palabras? ¿Qué son las palabras? Ay, las palabras son, sirven para reprogramar. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones internas que yo me estoy haciendo? ¿Qué son las palabras? 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 ¿Y hasta cuándo vas a hacer esto, Marimelda? ¿Qué tengo que hacer para que su cerebro le preste neuronas y pueda activar la visualización cuántica? ¿Qué tengo que hacer para que mi cerebro me preste neuronas? Neuronas. Neuronas. Aquí está el cerebro. Aquí hay neuronas. Oiga, es que este trabajo es así, es así. Entonces, yo tengo el cerebro, tengo unas neuronas, y entonces la mujer del futuro sabe que yo tengo un cerebro y que este cerebro me presta neuronas. ¿Y cómo yo hago para que el cerebro me preste neuronas y me lleve a tomar acción? Buena pregunta, pregúnteme al Espíritu Santo, mi amor, porque yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta. Porque tienes que aprender a integrar. ¿Saben qué, muchachas? Me voy a poner a estudiar que es integrar. Déjenme un momentico. Ay, ¿qué se me hizo por aquí? Bueno, antes de eso, ayúdenme a compartir, que no he compartido mi video. Rita. Rita, hola Rita, ¿cómo estás? Hola, Rita. Ayúdenme a compartir el video. A ver, compartir. Voy a compartir este... Face. Voy a compartirlo, publicar. Vamos a que nos presten neuronas. En un grupo o en la biografía. No, en... Bueno, ay, señor, ayúdame, señor bendito. Ok. Ayúdame. 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 Ok. Eh... Quiero saber, quiero saber, eh... ¿Qué es integrar? Voy a saber qué es integrar. Integrar. ¿Qué es integrar? Dice integrar en el diccionario, dice que integrar es formar las partes de un todo. Entonces, yo estoy dividida porque yo pienso una cosa, digo otra y actúo de otra, ¿cierto? Entonces, yo estoy dividida, que eso fue lo que vi en estos días, que soy bipolar, que hago una cosa, hablo la otra, digo otra, que no me entiendo ni yo misma, que me cuesta ponerme incoherencia. Entonces, integrar es lo mismo que ser coherente, es sinónimo. Vamos a buscar el sinónimo. Mira, para eso está el diccionario, eso no, eso yo no me lo tengo que saber de memoria. Sinónimos. Integrar. Integrar es componer, es constituir, es conformar, es formar, es completar, es contener, es incluir, es incorporar, afiliar, es unir, es juntar, es fusionar, es mezclar, es juntar, es unir, es unificar. Unificar, es reunir, es agrupar, es combinar. Entonces, unificar, me gusta la palabra unificar, integrar es unificar. Unificar, integrar es juntar, yo voy a juntar lo que yo pienso, y yo lo voy a creer, y lo voy a llevar a la acción. Y ¿sabe qué? Ahí viene el chisme. Ay, de mi chisme, chisme, chisme. Me encanta, me encanta juntar todo, me encanta integrar todo, me encanta. Integrar es completar, integrar es unificar, integrar es unir, unión. Yo tengo una unión, me gusta unir. Unión. Ah, no, mi querido, tenemos que hacer un trabajo muy grande, porque nosotros habíamos dicho que estábamos divididas, que teníamos que multiplicar, sumar, restar, o sea, es tomar todo, todo, integrarlo, unirlo. Por eso es que nos cuesta tanto, por eso es que, por eso es que no logramos lo que queremos, porque no le somos fiel a los sueños. Somos fieles al marido, somos fieles al hijo, somos fieles a lo de afuera, pero ¿y entonces mis sueños dónde están? Yo no le estoy siendo fiel a mis sueños, y yo le, y el trabajo suyo, Viviana, y el trabajo suyo, Luisa, es serle fiel a sus sueños. Ok, 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 chisme, chisme, el chisme que tengo es ese, precisamente, precisamente, ese es el chisme, a ver, pues, ¿dónde está el chisme de hoy? ¿Dónde está? Aquí. Precisamente, precisamente, ese es el, ese es el, el chisme es, que yo tengo que integrar, tengo que creerlo, y tengo que tener confianza de que así es. Ese es el, digamos, eso es como el, lo que, lo que, lo que yo pude entender, y lo que yo estoy entendiendo es eso, que yo tengo que juntar esta parte que es el sueño, y lo tengo que creer, y lo tengo que integrar, y convertirlo en uno. Y a partir de ahí, entonces, yo ya puedo empezar a materializar mis sueños de una manera consciente. Mientras que yo permanezca dividida, no lo voy a poder hacer, definitivamente, no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para estimular a mi cerebro, para que me preste neuronas, para que él, para que yo pueda tomar acción y serle fiel a mis sueños? Ese es lo que yo tengo que hacer, tomar acción, siendo fiel a mis sueños. Ese, ese es el chisme. Entonces, yo, yo pensaba, yo, es que yo tengo que ser fiel a Dios. Claro, yo sí tengo que ser fiel a Dios. Es que, ¿saben cómo yo le soy fiel a Dios? Haciendo y realizando mis sueños. Claro, es que yo soy, yo le soy fiel a Dios, realizando mis sueños. Y de esa manera, yo me soy fiel a mí misma. No tiene que ser con nadie afuera. Es que nosotros todos lo entendemos como afuera. Ese es el, ese son como lo, lo que yo estoy entendiendo. Es que yo tengo que hacerme fiel a mí. Tengo que lograr lo que yo quiero. Y eso, ¿cómo te hace? ¿Te hace egoísta? No, porque cuando usted logra, cuando usted se une, cuando usted es íntegro, yo soy íntegra. Cuando yo aprendo a ser íntegra, cuando yo aprendo a unificarme, ¿cuál es mi trabajo? Ser íntegra en palabra, obra y omisión. ¿Cuál es el trabajo de Ana María? Es ser íntegra en palabra, obra y omisión. Y cuando yo soy íntegra, entonces ya me puedo poner al servicio de los demás de una manera incondicional. Pero mientras tanto, voy a ponerme en el servicio a los demás, pero pensando por aquí, por dentro, ¿y qué les acuadesto? ¿Cómo hago esto? Es como, ¿a qué tiene hijos? Uno a los hijos le sirve incondicionalmente, ¿sí o no? Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. A ver, y entonces aquí, la pregunta que yo hice ahorita es, yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo y me lo creo. Creo, 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 creo. Y si me toca hacer 20 planas de creo, lo creo. Porque, ¿cómo así que yo lo creo? Lo tengo que creer. Así que te estoy. Viviana, estoy contigo, pero estoy cocinando. Tranquila, Vivi, no te preocupes que yo ya he aprendido a que yo misma me contesto conmigo misma, de mí misma para mí misma. No te preocupes. Gracias por avisarme. Yo sé que me avisan para que yo no me estrese. Y me imagino que Ana María debe estar también embolatada. Esto es escucha y mientras tanto vamos haciendo oficios. Así me pasa a veces a mí. Bueno, entonces, vamos cerrando el tema. Ok. Hoy es el día número. ¿Yo qué aprendí? Esto fue lo que yo aprendí. Aprendí que mi tarea es integrar. Yo voy a integrar. Ese es el trabajo mío en esta tierra, integrar. El Espíritu Santo me lo dijo. Y yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Me atravieso y lo creo. ¿Y sabe a quién le voy a ser fiel? Adivinen a quién le voy a ser fiel. Yo le voy a ser fiel. ¿A quién le voy a ser fiel? ¿A quién le voy a ser fiel? Yo le voy a ser fiel a Dios. Lo voy a poner así porque ese es mi programa. Esto es todo un proceso. Estamos integrando. ¿Cómo aprendemos por repetición? Y lo voy a repetir y lo voy a repetir hasta que me lo aprenda. Hablo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Porque cada que voy a misa, rezo la misma oración, la misma oración. Todos los días rezaba el rosario. Todos los días iba a misa. Todos los días me reprograma en la iglesia. Pues esa misma reprogramación que uso en la iglesia la voy a usar para mí, a mi beneficio y con unos nuevos ojos. Ah, estos son unos nuevos ojos. Nuevos ojos. Con los ojos del corazón. Estoy integrando. Con unos nuevos ojos puedo observar que yo estoy en este territorio, que yo soy esta y que tengo que cruzarme para que mis metas, mis sueños, los pueda creer. Yo creo. Porque para crear tengo que creer. Para crear tengo que creer. Ese es otro. Para crear tengo que creer. Ese es como un juego de palabras, pero bueno. Para crear tengo que creer. ¿Y uno con qué cree? Con el corazoncito. Y de esa manera el cerebro me presta neuronas para que yo tome acción y para que yo lleve a cabo todo lo que tengo que hacer para poderlo realizar. Y si no, no. Si usted no cree en su sueño y su mamá no cree en usted, ¿cómo su mamá va a creer en usted si ella no está metida aquí arriba en la cabeza suya ni en sus sueños? ¿Cómo va a creer su esposo en usted, Ana María, si su esposo no está metido aquí en la cabeza, en sus sueños? ¿Cómo va a creer mi hijo en mí si mi esposo no está metido aquí en mis sueños? Él no sabe que yo soy la escritora famosa y más leída del futuro. Él no lo sabe. Eso está en mis sueños, pero yo lo tengo que materializar. ¿Cómo yo lo estoy materializando? Todos los días, todos los días, todos los días estoy haciéndome una programación y dándole valor a qué? A mi libro. Y todos los días estoy estudiándome yo misma, conmigo misma, y me estoy integrando. Y entonces en el futuro, yo soy la mujer, la mujer, yo soy la mujer del futuro, yo soy la escritora famosa del futuro, pero yo cuando lo estoy creando, lo estoy creando hoy. Cuando creé este libro, lo creé en el pasado. Cuando lo estoy leyendo, lo estoy leyendo hoy. ¿Para qué? Para ser la más leída en el futuro. ¿Cuándo va a sacar el otro libro? Lo estoy escribiendo. ¿Cuándo lo escribió? Lo escribí hoy. ¿Hoy lo escribí? ¿Ya? Ya escribí la hoja de mi libro. ¿Ahora qué me falta? Me falta, ya la materialicé. Ya todos los días le estoy integrando nuevas cosas. Le estoy integrando. Estoy uniendo. ¿Por qué? Porque una persona dividida no logra nada. Una persona dividida no va a ningún lado. Una persona dividida, lo único que tiene es una lucha con ella misma. Entonces, ¿yo qué me voy a empezar? Voy a empezar a unificar. Voy a empezar a tener unión. Y me voy a convertir en uno solo. Uno. No que todas nosotras seamos uno. No, no, no. Esa así no me gusta. Que Viviana y Luisa y Ana María todos somos uno. Uno bien dividido. No, mi amor. Así no funciona. Yo soy uno. Luisa es uno. Ana María es uno. Viviana es uno. Adriana es uno. Y si después nos queremos coger de la mano, pues seremos felices y comeremos perdices. Pero mientras tanto no queramos ser uno cuando nosotras estamos divididas. No busquen el otro lo que a usted le hace falta dentro de usted. No busquen su marido lo que a usted le hace falta. No busquen su hijo lo que a usted le hace falta. No busquen su papá lo que a usted le hace falta. Búsquenlo en usted. Sea íntegra. Usted. Porque tiene que ir donde el marido. Ay, mi amor, mire, vea este video que a usted le va a servir mucho. Que vea este video que a usted le va a servir mucho. No, no, no. Al marido no tienen que ir a mostrarle nada. O sea, el marido, si él quiere cambiar, algún día cambiará. Pero no tienen que ir. Mi amor, vea. Vea este video y aprenda que usted tiene que ser uno. Y usted más dividida que ni pa' qué. Mi hijo, venga, vea este video para que usted aprenda cómo usted tiene que comportarse. Y usted, ¿qué mamá? O sea, ¿por qué miramos tanto en los ojos de los demás? ¿Y por qué no empezamos a integrarnos nosotros? Deje de mirar afuera. Yo me estoy aquí conversando conmigo misma. Si usted me contesta o no me contesta, yo tengo que superarlo. Porque entonces, cuando yo me supero a mí misma, entonces yo ya puedo decir, ¡ay, lo logré! Salí. Pero mientras tanto, mientras tanto no. Mientras tanto, lo que estoy haciendo es buscando reconocimiento, buscando que me aprueben, buscando que me quieran, buscando que me digan, ¡bravo, marimienta! Y entonces yo después digo, ¡ay, eso! ¡Ay, sí! Mientras tanto, si usted se supera a usted misma, entonces usted podrá ayudar a otros. Mientras tanto, ¿no? ¿Qué va a ayudar usted a otros si está más dividida que ni pa' qué? ¡Ay, es que yo quiero salvar a mi familia! ¿De qué, mi amor? ¡Sálvese usted! Como decimos, mataron a Jesucristo, lo crucificaron, pero al tercer día fue, ¿cómo fue que dice la frase? Descendió de los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Mi amor, usted se tiene que enterrar y a los tres días usted resucita dentro de los muertos. O sea, que usted tiene que volver a nacer. Es usted la que se tiene que enterrar. Es usted la que se tiene que enterrar. Es usted la que se tiene que desaparecer. Es usted la que tiene que... Tanta división, tanta cosa. Es usted. Crucifíquese usted. Y tiene que enterrarse. Oye, es que, mejor dicho, ese credo es maravilloso. Me lo voy a hasta aprender otra vez, porque yo me lo aprendí cuando estaba en la iglesia, que todos los días iba y rezaba. Creó en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Mira, que es mágico. Oh, my God. Yo nunca había mirado, mirado con tanto valor, la información que yo he aprendido. Porque yo estaba peleada con lo que había aprendido con la religión. Yo estaba enojada. Que ese es parte del chisme. ¿Le cuento un chisme? ¿Le cuento el chisme? ¿Le cuento? ¿Quiere que le cuente? Pero como están en... Como están arreglando la casa y no pueden decirme que sí, yo voy a colocarme. Sí, yo quiero chisme. Sí, yo quiero chisme. Sí, 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 sí. Quiero chisme. ¿Les cuento el chisme? Imagínese que a mí no me confiesan en la iglesia. Porque yo soy separada. Yo me casé por la iglesia. Pero tiene que ser pasito. Yo me casé por la iglesia y como yo me separé del papá de Santiago, a mí no me confiesa. ¿Cómo les parece? Yo soy separada por la iglesia. A mí no me confiesan. Entonces a mí me dio rabia. Me enojé, me molesté y peleé con Dios tan boba. Pero bueno, Marimela, así es la vida. Peleé y dije, ¿sabe qué? Yo no voy a volver a la iglesia porque no puedo comulgar. Y entonces yo no voy a volver a rezar porque yo no vuelvo a comulgar. Y ese rosario lo mantengo aquí y le pregunto, ¿viste vos? ¿Por qué uno tiene que rezar todos los días? Yo creo, 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 yo creo. Y esto, ¿cómo se llama? Esto es una reprogramación. Esto es una programación porque yo repito y repito y repito y repito y repito y repito hasta que lo creo con el corazón. Yo creo en Dios Padre todo poderoso creador del Señor y de la Tierra que es un Jesucristo su único Hijo que nació del Padre y del Hijo. Mi amor, que si me lo creo cada ocho días rezando, rezando. Y enseguida me divorcié yo misma que porque ya no me comulgaban. ¿Usted sabe lo dividida que estoy yo? Oh, my God. No me había dado cuenta. ¿Y a cuántos años se dio cuenta? A los 52. Quiere decir que nunca es tarde para reindicarse. ¿Cómo estará dividido mi hijo? ¿Cómo estará dividido mi esposo? ¿Cómo estará dividido todo el mundo? Y yo queriendo ayudarles a que si usted es una loca que está dividida no le ayude a nadie mi amor. Por ahora no se enfoque ni en su novio siquiera. Deje que su novio haga la vida como él quiera. Usted intégrese y cuando usted esté integrada él va a mirar en usted y va a decir Luisa déjame mirar ¿qué estás haciendo? Te veo tan cambiada te veo más radiante más feliz me has dejado en paz ya no me molestas Luisa me has dejado ¿sabe qué? Déjelo libre déjelo en paz déjelo en manos del Espíritu Santo amén 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 a todos amén y yo me voy a integrar y yo voy a trabajar por mí ah bacano me gusta me gusta esa idea bueno choque esos cinco pues a ver fai 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 a ver ¿quién me va a poner los cinco aquí en la mano? choque los cinco choque esos cinco a ver ¿quién me promete? vamos a hacer una promesa bueno ¿quieren hacer una promesa? yo me prometo serme fiel serme fiel yo me prometo serme fiel ¿fiel a quién? a mis sueños fiel a mis sueños yo me prometo integrarme yo me prometo integrarme déjelo estar pasándole este video al tío a la prima al sobrino no estoy diciendo a ver no estoy diciendo que no que no se lo pasen compártanlo pero no con la intención de que ellos cambien para que para usted tener una vida mejor no 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 es con la intención de que ellos se integren ellos mismos y puedan vivir en el reino de los cielos para que ellos también puedan vivir y disfrutar una vida tranquilos pero no para que no para que su vida le cambie y si me entiende la intención o sea la intención de este video es para que usted pueda vivir mejor pero no es con la intención de que yo pueda no no yo me tengo que integrar yo solita yo solita me tengo que integrar y usted Adriana solita se tiene que integrar usted deje de querer que se integre su marido deje de querer que se integre su mamá deje de querer que se integre en los demás deje de quererlo integrese usted y cuando usted se integra cuando usted vive bueno cuando usted vive tranquila cuando usted es coherente cuando usted cree cuando usted tiene confianza cuando usted se integra cuando usted es uno entonces los demás la van a mirar y van a decir oh Adriana como has cambiado Adriana Adriana tú eres un ejemplo y resulta que el cerebro le presta neuronas a la mujer del futuro que es un ejemplo así señorita que usted conviértase en un ejemplo y he terminado cuéntame que aprendiste y mañana mañana ya vamos a empezar a mirar los cuatro estímulos que para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica esos estímulos se los voy a a decir para que no importa que no estés en el reto todos los días no importa si usted entra un día y está en el reto yo estoy integrando y prácticamente yo diario integro toda la información o sea trato de integrarla entonces no son temas muy aislados sino que todos son integración unión entonces en estas próximas 20 cuánto qué día estamos hoy día 27 día 27 en los próximos días que nos faltan para acabar el reto vamos a ver cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica mi propósito es darte estos cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica estos cuatro estímulos son escriba la imaginación la motivación la pasión y ser el ejemplo y aquí le vamos a pedir que nos ayude al Espíritu Santo que es lo que nosotras le estamos incorporando a este libro porque aquí en el libro no habla del Espíritu Santo el Espíritu Santo apareció ahorita en esta en esta época entonces ¿qué estoy haciendo? estoy integrando a una información que es científica le estoy integrando la parte espiritual eso es lo que estamos haciendo entonces tenemos una guía que es una parte donde está científicamente comprobado a nivel de neurociencia investigaciones científicas que dijeron que hay cuatro estímulos que hacen que tu cerebro te preste neuronas y que te haga que te que tomes acción que son la imaginación la motivación la pasión y el ejemplo de eso vamos a hablar en los próximos días y miren que ya el libro lo hemos leído todo todo lo hemos leído así que mucho aprendizaje bueno los dejo mañana nos vemos mañana será otro día hoy es día de fiesta ¿qué van a hacer hoy? hoy es 4 de julio día de fiesta aquí en Estados Unidos ¿yo qué voy a hacer? ahora no no sé chao I love you me pasan la foto ay la foto la foto la foto voy a pasar la foto voy a integrar a mi espíritu santo qué lindo tan bonito esto ¿cierto? qué belleza ya voy Tony ya voy Tony no me estresé Tony por favor la mujer del futuro sabe observarse exactamente Joel la mujer del futuro sabe observarse eso me gustó la mujer del futuro me gustó me gustó eso espérate un momentito copiémolo la mujer del futuro sabe observarse exactamente la mujer del futuro sabe la mujer del futuro sabe que observarse es la clave del éxito wow yes Tony estoy ocupada ya voy ya voy Tony la mujer del futuro sabe observarse ahí va la foto si ven a Tony si ven hasta luego chao chao